Música Según Moisés Cajas, delegado de Conrep, ya se tienen los primeros informes de la situación que se vive en el litoral del Pacífico. Tenemos unos reportes ya de saturación de suelos como anegación por parte de los quineles que han estado subiendo sus niveles. Al momento no se han reportado de viviendas inundadas, pero no se descartan que podría generarse este evento de inundación, ya que continuamos con la lluvia y los caudales comienzan a subir. Cajas señaló que por el momento se continúa en alerta a María, aunque si siguen las lluvias podría activarse el centro de operaciones de emergencia. Dentro del reporte un árbol caído en vía hasta huesco de la especie de Guayacán, un árbol bastante grande, se coordinó ya con el INAP, quienes con su extensionista que se encuentra en el litoral van a quitarlo, porque este obstruye lo que es el acceso hacia la aldea atahuesca. Por su parte, la Dirección Departamental de Educación giró un comunicado donde se suspenden las clases para el jueves, tanto para establecimientos públicos como privados, ya que buscan proteger la integridad física de los estudiantes, principalmente del área rural. Por una Guatemala en paz, Cristian Icosoto, Noticiero Guatevisión.